Las temáticas de afectividad y sexualidad integral se han ido abordando ya con años atrás, desde los programas del 2005. Lo que sucede es que ahora el Ministerio de Educación Pública lo sistematiza, lo transversaliza como una necesidad. Los programas además pretenden fortalecer en ellos capacidades, habilidades, que tengan la posibilidad de discriminar de lo que es saludable, lo que no es saludable. Le permite a ellos entender y familiarizarse con esos cambios y el cambio en los programas era muy necesario. Gracias a Dios se da a nivel de primaria porque es una transición. Vamos a empezar desde los de primer grado enseñándolos a ser felices, jugando, aprendiendo y conviviendo. Si estamos hablando en primer grado de las partes del cuerpo, que anteriormente se había en los programas, era muy aislado, era muy solo el estudiante ve las partes, su cabeza, tronco, extremidades. Ahora no, el estudiante lo ve más integral. Es un ser que está formado, tiene características, tiene sentimientos, tiene espiritualidad. Se abordan de manera que podamos ir visualizando aspectos para romper estereotipos que causan desigualdad entre el trato de hombres y mujeres. Hablamos de inclusión también porque hay diferencias en todos ellos. Entonces ellos saben que aunque son diferentes, tienen igual valor, igual respeto por sí mismos. Tenemos un cuerpo y una integridad o una afectividad y una sexualidad que debemos respetar para poder convivir. Estamos formando niños con mayor capacidad, con mayor entendimiento de las situaciones y él tiene el conocimiento. Si él tiene el conocimiento, él puede actuar. Y si él actúa, logramos cambios en la sociedad. Podríamos hablar de las partes del cuerpo, los cuidados de mi cuerpo que involucran todos los cuidados, tanto físicos como emocionales y los cambios que sufre el cuerpo humano. Ya no tenemos que hablar de abuso físico, psicológico, emocional, como algo muy aislado. Ya ellos ahora dicen, si yo reconozco mi cuerpo y conozco qué me gusta y qué no me gusta, puedo decidir, esto no lo voy a aceptar. Y tienen además la capacidad de hacer denuncias, llegar y buscar un profesor, o buscar a la persona más cercana a ellos y decirle, me pasa esto, me sucede esto. Tienen más poder, ellos creen más en sí mismos. A los padres de familia los invitamos a que vengan a comunicarse con los docentes y que sientan en ellos un apoyo. En el caso de que se detecta alguna situación en particular, el centro educativo es su primer aliado. Y si tienen alguna duda, pues acercarse e informarse con los docentes. Ellos van a estar siempre en la disposición de poder atender todas las consultas que se puedan presentar, porque todos estamos trabajando con un propósito en común, que es el bienestar de los niños y las niñas.